¡Oye! El viento tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendito? ¿Dónde te has bendito? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame, me dejes quedar Estoy entrabado Estoy herido Estoy ahogado en un mar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un mar Sé que te buscan demasiados No te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te iba a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has bendito? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame, me dejes quedar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un mar Estoy desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un mar No se ha esperado No se ha esperado No se ha olvidado Estoy ahogado en un mar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor No quiero ser tu sol No quiero ser tu mar No Aquí me tienen enredado, llorando de rabia en un bar Brindando con su amor Aquí me tiene bien clavado, bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado, muy en el olvido Estoy ahogado en un par Muy desesperado, muy en el olvido No, 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 estoy ahogado en un par Muy desesperado, muy en el olvido Gracias por ver el video.